Aquí en Mundo Talleres TV, el placer enorme de recibir, como les decía Maga recién, a nuestro arquero Guido Herrera. Bienvenido Guido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, para toda la gente de Talleres en toda América, compartiendo con nuestro arquero, pero para conversar en el comienzo de todo este tiempo tuyo en Talleres, que ya lleva un poco más de cuatro años, un proceso de crecimiento, me imagino, muy importante para vos, también para el club, pero ¿cómo lo has vivido? Bueno, empecemos por ahí. Bien, la verdad que es un proceso donde han pasado muchas cosas, sumamente positivas. La verdad que me tocó llegar al club para el Nacional B, donde eran muchos refuerzos, muchos refuerzos de jerarquía. Y bueno, yo vine como una apuesta por todo lo que significaba Talleres. Yo venía del Argentino A y bueno, sumarme al club, la verdad que era un desafío enorme para mí. Y bueno, creo que con el correr del tiempo, bueno, ese año pudimos conseguir el ascenso, que era lo primordial. Y se armó un grupo excelente. Y bueno, después se fueron cumpliendo objetivos estando en primera. Después pudimos consolidar el equipo, clasificar a las copas, que la verdad, después de mucho tiempo que el club no le tocaba pasar por eso, formar parte de ese grupo, la verdad que fue algo lindo. Y bueno, esperemos seguir en este tiempo, seguir sumando objetivos. Bueno, mencionaste el tema del grupo, es muy importante el tema, ese tema en particular. Formaste parte de la llegada, porque estuviste cerquita cuando llegó el Cholo, llegó Mauricio Caranta, llegó Javier Gandolfi. Un grupo que se fue armando. Ganaste la titularidad y todo fue como homogéneo, se fue dando, ¿no? Una competencia sanísima. Esa parte, y para los más jóvenes, ¿cómo se ha vivido? La verdad que lo decimos siempre, somos unos privilegiados de poder compartir el día a día y el vestuario con referentes como ellos, porque gran parte del nivel que han mostrado ciertos jugadores ha sido por escucharlos, por estar el día a día con ellos. Yo con Mauri siempre se lo digo en las concentraciones, tengo algo, yo lo tenía de ídolo, lo sigo teniendo de ídolo porque lo veía mucho cuando él jugaba en Boca, en Central, y de un día al otro concentrar y tenerlo de compañero fue algo muy fuerte. Y bueno, no me canso de aprender de él, lo que es como persona, como futbolista. Bueno, lo que nos dejó el Cholo también, Javi. La verdad que son tipos que ayudan a crecer y creo que Talleres fue creciendo de la mano de ellos y ese reconocimiento lo tienen más que merecido. Bien, Talleres tiene un proceso, viene desarrollando hace poco más de cuatro años, del que ha sido testigo privilegiado. ¿Qué significa para vos Talleres en este momento de tu carrera? Porque son muy joven todavía, en 27 años. A mí sinceramente me ha cambiado la vida, he crecido muchísimo como jugador y como persona también. La verdad que no me canso de decirlo porque fui creciendo con el club, me han dado una confianza y ya me siento parte de esta familia como hablan todos. La verdad que son cuatro años que todos los días ir a entrenar, estar siempre con la misma gente, pasar cosas buenas y malas a nivel resultado porque hoy el fútbol tiene eso, pero la verdad que es como mi casa y me siento muy cómodo en el club. Nos vamos a ir a la pausa, pero hablaste de la gente, la misma gente con la que entrenás todos los días, el personal del club y la gente que está en la tribuna, ¿cómo la sentís? ¿Cómo sentís al hincha de Talleres? No, la verdad que es algo único, nos tocó vivirlo el fin de semana pasado. La verdad que jugar todos los partidos locales con esa gente y con ese aliento para nosotros es un empuje más y lo notamos así. Hemos ganado muchísimos partidos por ese empuje y está comprobadísimo que es así. Y bueno, nosotros somos los encargados de darle una alegría porque nosotros sabemos que hay mucha gente que por ahí quizás la única alegría es Talleres y nosotros somos los responsables de darle esa alegría. Entonces, cuando las cosas por ahí no salen a nivel resultado, por ahí somos los primeros que nos duelen y que queremos ganar para que ellos tengan una alegría porque nosotros sabemos que a dónde juguemos y ellos tienen la posibilidad de ir, van y nos acompañan. Así que es un orgullo formar parte de todo esto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en un ratito para hablar de lo deportivo, lo que viene para Talleres en los próximos meses. En lo que sigue, con Guido Herrera. Ya volvemos.